Hola, hola. A través de este canal Oscar Rito de YouTube, Modo Radio, presentamos su programa Recuerdos Radiales. Adelante, Oscar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? En esta ocasión, como homenaje a los 100 años de la radio en Chile, les vamos a regalar un capítulo de el programa de Radio Portales, programa de misterio, de suspenso, lo que cuenta el viento. Los invito a acomodarse en su camita, o en su verger, o en su sillón favorito, para disfrutar de este apasionante capítulo. Emisoras Diego Portales Presentan a Christy Brandt y su radioteatro del mediodía Lo que cuenta El invierno Fantasía y leyenda de Chile y el mundo Sucesos extraños Pintorescos Misteriosos o inexplicables Y que usted Pudo haber vivido Maurita Historia enviada por Guadalupe Figueroa Allanca De Alicagüe Hace muchos años Resulta que había un rey que vivía en un fundo Y un día su majestad estaba tomando mate Y se le antojó salir con la cara a Caldeal Aire Y le dio un pasmo tan fuerte Que de ese pasmo quedó ciego Y la ceguera de su majestad Desesperó a sus tres hijos Que ya eran cazueleros Y bueno, después de mucho buscarle remedio a su taita Resulta que llegó a verlo una viejita Entendida en medicina de hierba Y ella, nomás de ver a su majestad Le dijo Ay, como esta ceguera le ha venido a su majestad De un pasmo tan grandazo Por salir a ladre Sin ponerse un puchito en el sentido Ahora, para poder mejorar Tendrán que buscar la flor de la Leliz Blanco Que es una flor que está muy escondida Para allá, para la montaña Y para poder hallarla, hijitos Les ha de costar mucho, pues La buscaremos, bolita No tienen para qué salir todos en piño a buscarla Será hasta con que vayan de uno Que peso tienen amor por su taita Y le hallarán sanidad, hijitos Así que no se olviden Tienen que buscar la flor de la Leliz Blanco Y cuando la tengan La van a dejar una noche al sereno Y al otro día de albita Le pasarán el sudor de la flor Por los ojos a su majestad Y con eso se le va a quitar lo legañoso Miren Y va a recuperar la visión también, pues Y miren La flor de la Leliz La tenía en su fondo un rey muy malo Pero como los jóvenes querían tantazo al taita El mayor de ellos Decidió que iría a buscar la flor Que le iba a devolver la vista a su majestad Así que después de recibir la bendición de su taita El peyuco se las enveló para la montaña Cuando iba a medio camino Al pasar por un bosque Oyó una voz muy linda Se notaba que era una niña la que estaba cantando Así que el peyuco Llegado por la curiosidad Se fue acercando Y cuando llegó al lugar De donde salía la voz El canto se acabó Y solamente hizo un ranchito Todo estartalado Del cual salió una mujer Tan feañol Que parecía cuco Porque era chica Patichueca Y con una chasca tamaña Aparte de que era tan horrible Que descomponía el estombo Mirarla Y... Oiga señora ¿Quién estaba cantando recién? Es mi hija la que cantaba Mi buen joven Qué linda voz tiene su hija señora Ha de ser muy linda ella también Así como la voz será la prenda No crea mi buen joven Mi hija es más feita que yo Fíjese Lo que ya es mucho es cirpo Claro que si usted quiere conocerla Yo la llamo Pues que a lo mejor Mi hija le gusta y se casan Llámela nomás Que yo creo que su hija Debe ser linda La mujer feasa Empezó a llamar a su hija Y... La cual mentó por Maurita Y cual no sería la sorpresa Del peyuco Cuando vio salir del rancho A la Maurita La cual era más fea Que la madre Y más chascón aún Y además tenía la boca Mesmamente Como los sapos Así que el peyuco Aunque pasó por mal educado Hizo unos gestos De asco al verla Y sin saludarla siquiera Se fue al tiro de ahí Como arrancando Y bueno Siguió su camino Hasta que llegó Donde estaba La flor de Alelis Y su majestad Un peneco Lo recibió Y... Si... Está en la mata Y yo le doy permiso Para que saque una flor De ahí Si es que usted es capaz De voltear la mata De tres hachazos Claro que si, po Si no voltea la mata De tres hachazos Entonces Usted mi amigo Pasará a ser mi chino Pa' lo que yo guste mandar Miren ve Pero yo creo que soy capaz De voltear esta matita De tres hachazos Porque se da tu enclenque Así que Ya nomás Acepto El peneco Se dijo Esta mata La volteó De un solo hachazo Pero ahí viene Lo asombroso Peñón Ya que le dio Los tres hachazos A todo chancho Y la mata Ni se meñó Así que El pobre peyuco Pasó a ser El chino De su majestad Un peneco Que era más malo Que el nacho Y que al tiro Mandó Que lo dejaran Amarrado A un pedregal Sin darle comida Ni bebida Pa' que muriera Seco ahí Ay, ay, ay Bueno Así transcurrieron Los días Y los otros hermanos Al ver que el peyuco No volvía Decidieron Que el del medio Saliera a buscar La flor De la delis Blanco Y este niño Que se llamaba Juan Le pidió a su taita Que le echara La bendición Y apretó Cachete Rumbo a la montaña Y miren También le pasó Lo mismo Que al peyuco Que pasó Por el rancho De la viejita Fea Con lija horrible Y boca de sapo Y después Él también Salió arrancando Al ver a la maurita Y así llegó Al fondo De su majestad Don Peneco El cual también Le puso Como condición Que debía Voltear la mata De Alelis De tres hechas Y bueno Con el Juan Ocurrió Exactamente Lo mismo Que con el peyuco Así que Los dos hermanos Fueron amarrados En el pedregal Para que murieran De hambre Y sed O sea Seco Ay 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 Trascurrieron Los días Y el hijo Menor De la majestad Ciega Decidió Que Ahí está Los chiquillos No han vuelto Y me da la idea De que algo malo Les ha pasado Así que Quisiera ir A echar un vistazo Para allá Para el cerro Mi hijo No será peligroso Para vos Que salga Y aventurar Es que Tengo que ir A ver que ha pasado Con los cabros No me puedo Quedar aquí Sobándomela Cuando los otros Quizás Saben que Apuro Este Así que Écheme la bendición Datita Pida a ver Que ha sido Los cabros Así fue Como el mito Partió Para la montaña Tía dispuesto A todo Y miren Cuando este joven Iba por el bosque También Oyó la voz De la niña Que cantaba lindo Así que Como también Le picó La curiosidad Llegó Hasta el rancho Donde está La señora Feaza Como le estaba Contando El mito Llegó al rancho La señora Chacuy Más fea Que el diante Que Y la mujer Llamó a la Maurita La cual Apareció Ante el mito Sonriendo Con toda Su boca De sapo Aquí Si No vamos a decir Que es linda Su hija Pero Tampoco Feal Todo Por Que usted Me hace Joven Ay Mi hija Siempre He deseado Casarse Porque Yo estoy Esperando Que ella Encuentre Marío Nomás Para poder Lanzar Mi último Suspiro Pues mire Si Mi pobre Madre Está bien Amolá Y cada noche Cree que Ya está En las últimas Pero por Mi se alienta Y sigue En esta Vía Miren Fe Pero Saben Maurita Yo creo Que una Niña Que canta Tan lindo No puede Ser mala Y como Yo Antes que La bonitura Prefiero La bondad Me voy A casarme Con usted Así que Si su señora Maire Nos echa La bendición Ahora mismo Pues al tiro Nomás Lanzar El último Suspiro Así fue Como Liñora Chascua Le largó La bendición Y después Se sentó Y lanzó El último Suspiro Es que Así que Entre la Maurita Y el Nito La enterraron Y enseguida El Nito Salió Para donde Don Peneco A buscar La flor De la Lelí Pero Pero no Era solo Ia con él La maurita Que se quedó Esperándolo Afuera De la Casa Del Fundo De Don Peneco Bueno Así fue No No sea Paz del Oro Aguayte Casi No es Nada Así que Yo creo Que hay ganado Buena Lí No 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 Es Bueno Vamos A darlo Por ganado Pero Tendréis Que quedarte Una semana Mis órdenes Y agradece Que no te mando Pa'l Pedrigal Donde había Un muerto Cipo Y no hubo Forma De convencer A Don Peneco Que el Nito Había ganado Así que Tuvo que quedarse Ahí Y miren Esa noche El Nito Se fue Caladito Para la bodega Porque ahí Lo esperaba Su mujercita fea Poca de Sapo Y cuando Ella lo vio Todo lloroso Al tiro Le preguntó Que tenía Y él le contó No te le den Ah mi hijo No te aflijáis Que yo tengo aquí Unas cucharitas mágicas Que cuando usted La haga sonar Así ¿Ve? Todos los que la escuchen Se pondrán a bailar Y no podrán dejar De bailar Hasta que usted Deje de hacer sonar Las cucharitas Pero en son de cueca Tiene que sonar ¿Ve? Y miren Mañana Cuando Don Peneco El mauloso Le haga ir Delante de él Para que le lave Las patas Usted va Y hace sonar Las cucharitas Y verá Lo que pasa Y así lo hizo El Nito Porque al otro día Don Peneco Se levantó De mala Y al tiro Hizo llamar Al Nito Porque le había Tomado bronca Y lo mandó Que le lavaran Las patas Que las tenía Todas piñiñetas Y cuando Iban Dentrando Los otros Empleados Llevando Una tina Llenita De agua caliente El Nito Empezó A tocar Las cucharitas Mágicas Y al tiro Todos se pusieron A bailar Zapateando Unas lindas Cuetas Y también Don Peneco Bailaba Puño Y era de ver Aquello Porque como Estaba descalzo Da unos Trevenos saltos Y zapateaba Con los callos Y bueno Ahí lo estuvo El Nito Bailando Hasta que Ya no daba más Y el sudor Le escorría Por el espinazo Y todos Los que iban A ver Que pasaba También se ponían A bailar Así que En pocas horas No quedaba nadie Sin bailar Puño Y Don Peneco Ya no daba más Así que Lo que más queráis Dejenme tocar Esa cuchara Para que pueda Descansar un rato Mira que ya no doy más ¿Y qué me da A usted Si dejo De tocar Mi cucharita? Sí Quedaré Lo que quiera Sería libre Y estaría A buscar A tus hermanos Que están En el pedregal Y les devolveré La vida Pero Que compasión Estoy tan cansado Tiene que darme Algo más Pumajestad Algo más Cargas de plata Una de oro Eso está mejor En cuanto En cuanto Dejó de tocar Las cucharas El nito Todos dejaron De bailar Y cayeron Al suelo Rendidos De cansancio Ya que habían Estado horas Bailando Puño Y miren Don Peneco Le entregó El oro Y la plata Al nito Y también Le devolvió A sus hermanos Con vida Y salud Así que El nito Se fue al tiro Pa' donde Suta Y está Llevándole La flor De la lenis Blanco Y esa noche Dejaron La flor Al sereno Pa' que Suara Y bueno Como estaban Contentos Decidieron Celebrar El regreso De estos jóvenes Y aquí Viene lo lindo Pues Porque en medio De la fiesta Apareció La maurita La cual ya vestía Con un traje Muy lindo Es que Y ya no era Ná fea Ni chacúa Sino Toda Una princesa Muy linda Pero Todavía Con boca De sapo Es que Y miren El nito Se le acercó Y abrazándola Le dijo Amiga Gracias a usted Ya tengo listo El remedito Pa' mi taita Y mañana De alba Se lo haremos Pa' que recupere La visión Y Pueda conocerla Porque gracias A usted Yo ahí Podía traer El remedito Pa' el Por Por eso La quiero Tantazo Hija Agua Agua' Agua' intentó Esta es mi mujercita Pues La más hermosa Y sabia De todas Y para Y pa' que Aquí les cuento La fiesta Que se armó Puchiquillo Con decirle Que estuvieron Fiesteando Un mes Sí, porque el Taita, el mito, recuperó la visión con la flor de la Leliz, pues. Así que todos quedaron felices y contentos. Y todavía han de estar celebrando el casorio, miren. Claro que ya son abuelos, creo yo. Dieron vida la historia de hoy, Lorenz Young, Victoria Duval, Alberto Valdés, Ruth Garcías, Manuel Prieto y Alexis Quirós. Narrador, Alfredo Rojas. Ambientación y sonomontaje de Carlos Sánchez. Presentación, Alejandro Ramírez. Para la creación escrita y dirigida por Christy Brantz. Lo que cuenta el viento.